Cuando me preguntan por qué creo que es tan importante que Dante Delgado vaya al Senado de la República, pienso en esta discusión que acabamos de tener en México sobre si Rafa Márquez debía o no ir al Mundial de Rusia. Había gente que decía que Rafa Márquez ya no le debía de quitar la oportunidad a otros jóvenes de ir al Mundial y había gente como yo que pensábamos que es el complemento perfecto para esta generación de jugadores mexicanos. Yo estoy convencido de que esta es la mejor generación de jugadores jóvenes mexicanos de la historia. Gente como el Chucky Lozano, como el Tecatito Corona, como el Chicharito Hernández y como muchos otros jugadores más que han venido conformando una gran generación, una camada de jugadores mexicanos. Carlos Vela que ha jugado en Europa al máximo nivel y que yo creo que tiene todo para competir en el Mundial. Pero tú quieres que en el vestidor, tú quieres que en la cancha pueda tener la posibilidad de tener un consejo, de tener una guía, de tener palabras, de tener a alguien con carácter que los aliente y creo que esa persona para acompañarlos es Rafa Márquez en la selección. Bueno, pues lo mismo pasa con el Senado de la República y la bancada de Movimiento Ciudadano. Estamos muy orgullosos de que esté Verónica Delgadillo, de que esté Samuel García, de que esté Clemente Castañeda y de que tengas a este grupo de jóvenes incursionando en la política y con ganas de irrumpir en el Senado de la República. Pues tú quieres que alguien con experiencia, con oficio, con todas las tablas que se ha enfrentado a presidentes de la República, que se ha enfrentado a todos los poderes que uno pueda imaginar en este país, esté ahí para darles un consejo, para acompañarlos, para imprimirles carácter y para alentarlos a ser los mejores senadores de la historia de México. Ese Rafa Márquez del fútbol es Dante Delgado en la política mexicana. Por eso creo que es muy importante llevarlo al Senado de la República. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.